hoy después de mucho trabajo mucho whatsapp muchas conversaciones muchos rebotes y quizá por ejemplo a mí yo sé que un seguidor puede ponerme cuando yo te vea no te apures tú no me vas a cenar porque primero tú no me va a ver y si tú me ves tú no vas a cenar claro la patrocinó una marca no recuerdo cuál era pero en ese momento nunca se me olvidó sale una cama no es que te da la hora en ritmo nunca se ha usado eso si no sale un cintillo y yo tiene el baño cuando yo entro ya me escucha el teléfono y roberto la maldita hora la voy a dar yo sea son artistas que te dan mucha 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 controversia y cuando tiene una diferencia con uno de ellos tú lo potencializa la gente por ejemplo fulano hizo algo grande el alfa lleno letalímpico por darte un nombre la gente quiere ver qué voy a decir yo porque entiende que al yo sé que ir el del alfa quiere ver qué va a decir luis ni pero hoy en día todo lo que tú le pregunta que quiere llegar a ser yo quiero ser famoso como quien como luís mi corporal como 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 greico carlos montecuú como a los eso mismo y por ahí nos fuimos me entiende menciona porque tú sabes no porque tú sabes no porque tú sabes el loco metí la ribense en el elevador es que yo te da con la hija porque yo no dije que le veo que yo tienes que ir pues hay problemas pues hay problemas más problema la presión rubén me call me la cálida me de verdad la presión me 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 ¡Suscríbete!